Hola chicas, ¿cómo están? Continuamos con nuestra tercera actividad. Recordemos repasar, y no solo repasar, sino preguntarnos por qué y cómo se hace cada movimiento, ¿listo? El día de hoy vamos a trabajar tandí, tandí de van al frente, tandí al hace con al lado, tandí de río atrás. Vamos a hacer combinación con piqué y con degallé, que es levantar un poco el pie, ¿listo? Entonces, empezamos acá, postura, vamos. De primera posición, acá démonos para que me vean, voy tandí de van, arrastro, punta, cierra. Tandí al hace con, miro al lado, recordemos, cierra. Tandí de arriba, atrás, cierra. ¿Listo? Ahora voy tandí de van, y voy piqué. ¿Listo? Ahora vamos a realizarlo con degallé. Chegadí. Obre, degallé. Deégallé. Howdy. Y basta. Sí. y